Bien, pues ya, este me ha ido trayendo por todos los sitios y mira, ahora aquí empezamos yo, me alegro mucho el teneros delante y bueno pues, me gusta siempre tener esta introducción separada de las bienaventuranzas porque os iréis dando cuenta después, en la medida en que avancemos, lo importante que es porque aquí vamos a dar el método que vamos a seguir y sobre todo algunos aspectos, algunos supuestos que si no los hemos visto previamente, después pues vamos como manejando ideas y las ideas las manipulamos mucho y vamos a ver, el método que vamos a seguir es muy sencillito tan sencillo y tan al alcance de la mano, que esto como es natural, aquí no vamos a agotar lo que vamos a hacer ¿Por qué? Porque lo podéis seguir vosotros haciendo, ¿en qué sentido? ¿Cómo va a funcionar esto? ¿Qué método vamos a seguir? Pues primero vamos a ver, porque cada día veremos una bienaventuranza primero vamos a preguntarnos, ¿cómo vivió Jesús esta bienaventuranza? El que dijo eso, ¿él cómo vivió? Porque decir, podemos decir maravillas, decimos maravillas, después nuestra vida va con donde puede pero yo ya tengo que no se entere, pero yo digo maravillas, entonces el que dijo esto, ¿cómo vivió? porque a lo mejor no, y después una segunda parte, bueno, ¿qué dijo sobre este problema? que si dijo algo que nos pueda dar luz del problema que toca y una segunda parte, ¿cómo lo vivió la primera comunidad cristiana? si hay datos, los hechos de los apóstoles o las cartas de San Pablo, lo que sea y ¿qué dijeron o qué reflexionaron sobre el tema que toca cada bienaventuranza? bien, bueno, efectivamente, vamos a ver la bienaventuranza y siempre se nos ha dicho, uy, la bienaventuranza es el cogollito del Evangelio, es el mío y pues nos quedamos haciendo así y nadie abre a ver qué hay en el cogollito ¿ves? entonces, que conste que no fue una iniciativa mía a mí me lo pidieron unas monjas, unas religiosas, unas hermanitas de Jesús yo era muy amigo de ellas y entonces, al volver yo de América me dice, ¿podrías darnos un retiro sobre la bienaventuranza? bueno, pues yo le daré vueltos me dijeron con mucho tiempo bonita, yo doy aquello bueno, no sé qué, está todo o sea que el primero que se impresionó fue yo es de dónde me había metido todas aquellas, desde entonces, lo único que he dado así en grupo prácticamente son las bienaventuranzas ¿por qué? ¿qué son las bienaventuranzas? bueno, pues, es la experiencia de Jesús y este dato es muy importante que lo tengamos en cuenta a partir de este momento el Evangelio es lo que llamamos la vida pública lo que conocemos del Evangelio prácticamente se reduce a la vida pública es decir, ya cuando Jesús anuncia que el reino está cerca y entonces, a eso se reduce el Evangelio aunque algún evangelista alude a los comienzos pero eso es lo que llamamos la vida oculta pero claro, la vida oculta es la mayor parte de su vida porque en la vida pública algunos dicen que a lo mejor no llegó ni a dos años fíjate todo todo lo metió en dos años y todo lo demás pues allí metió en el pueblo de Zuncho aquel y eso es muy importante es decir, la vida de la que Jesús nos va a hablar fue una vida no privilegiada sino una vida en un pueblo de mala muerte porque después lo veremos en la primera bienaventuranza cuando le dicen a uno es Jesús de Nazaret y de Nazaret puede salir algo bueno de modo que eso y el hombre que tiene esa salida Jesús le echó un pirote o sea, no era un bocaza porque bocaza hay por todos lados pero no, este no era un bocaza y le dicen, no, Jesús de Nazaret pero tú sabes tú lo que has dicho en todas las ciudades yo no sé, como esta no la conozco en todas las ciudades hay un lugar maldito como vivan allí tienen puesta la... bueno, pues resulta que vivió en un pueblo maldito en un pueblo que tenía mala fama y ya veremos que con razón porque en el Evangelio aparecen algunos datos de los brutos que eran bien bueno, allí vivió toda su vida por otro lado no destacó en nada esto es muy importante fijaros si alguno le digo que esta ciudad no es un pueblo pequeño pero si hay alguien aquí en un pueblo pequeñito todos sabemos que en un pueblo lo sabe todo el mundo todo todo el mundo lo sabe antes de que existiese el internet ni nada todo el mundo lo sabía allí no había no eran necesarios medios de comunicación para que todos lo supiesen no eran necesarios medios de comunicación si en un pueblo el maestro la maestra comentaba uy, este niño esta niña uy, esto 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 va a llegar donde quiera tiene una inteligencia fuerte y todo el mundo pendiente del niño de la niña uy, dicen que que le han dado una beca que se va a ir a Alemania se va a ir a Estados Unidos todo el mundo pendiente nos va a sacar de la norma este niño esta niña uy, pues este niño este joven este muchacho este hombre pues nadie esperaba a Alemania porque el evangelio dice que cuando se enteran los de su pueblo uy, pues sabes tú que Jesús Jesús el de el de la maría sabes tú que dicen que están uy si es tan melón como nosotros se me salió de aquí para importantísimo dato por qué porque la experiencia de la vida no es la misma según sea esa vida si Jesús hubiese sido el hijo del emperador romano en aquel momento pero no tan hubiese sido tan hombre como siendo el hijo de María de Nazaret que de allí no podría salir una obra bien pero no era lo mismo porque la experiencia de la vida que hubiese tenido en unas condiciones privilegiadas teniendo todos los medios teniendo pues no es lo mismo que enterrado en un pueblo anónimo en un pueblo sin ninguna posibilidad con la importancia que le damos a las posibilidades es que no tuve posibilidades en mi vida allí estuve enterrado en toda mi vida y yo no pude desarrollar allí estuve porque si hubiese vivido su vida porque claro toda su vida fue el vivir allí como uno de tanto en una portidianeidad monótona el chapucero del pueblo ya ves el panorama que tenía el panorama pues si su vida hubiese sido privilegiada a la hora de hablar por la de hablar sobre la vida pues tres cuartas partes de la humanidad le podría decir hombre viviendo como tú has vivido pues yo también diría eso si usted hubiese vivido como yo he vivido y en las circunstancias que yo he tenido no dirías eso pero parece ser que eso nadie se lo pudo decir ya lo iré muy bien esto es importantísimo este dato la experiencia que Jesús tuvo de la vida fue una experiencia dura dura sin horizontes sin perspectivas sin oportunidades palabras claves hoy día si no tienen oportunidades pues esto me han anulado bien y sin embargo las vías aventuranzas todas ellas van a apuntar a que la vida parece ser que está llamada a ser bienaventurada que por cierto la traducción castellana bienaventurada la palabra bienaventurada es una palabra especialmente rica porque está compuesta bienaventurada de venturus en latín de venir es que lo que va a venir es bueno son expectativas buenas mira al futuro ay es verdad lo que nos llena no es el momento presente que sabemos que mañana se acabó ya estamos el domingo por la tarde ya no se disfruta a mañana el lunes mira que cosa tan tonta pero mixto había domingo disfruto la tarde ya no vaya por dios bueno pues entonces el futuro es una entonces bienaventurados apunta a que estés en la situación que estés eh tú puedes tener un horizonte eh que te llene que no se te caiga en ti medio ay lo que va a venir mañana ay lo que no sino que la vida está atrás bien entonces es esta experiencia de una realidad monótona sin horizonte sin perspectiva y sin embargo parece ser que va a apostar que desde ahí el experimento que podíamos decir bienaventurado primera ahora bien medianamente todos nos acordamos de la bienaventuranza y y entonces algunas sobre todo pues si nos quedan un poco y entonces hoy día en el mundo que vivimos pues sumo cuando se acuerda bueno es que hay que verlo las cosas te dicen que esto te sirven a entrar los pobres pero tú sabes lo que es la pobreza pero como se puede decir eso eh pero no te quiero decir nada pues dices bienaventurados los que lloran pero tú sabes cuándo he llorado uno tú sabes cómo va a decirle ah pues mira te den enhorabuena mira te den aventurado tiene un horizonte por su estilo hombre esto que es bienaventurados los que tienen hambre pero hombre y más conmigo y más conmigo y pues bienaventurado esto entonces esta noche que no vamos a ver ninguna ninguna podemos decir que el que dijo esto estaba duro con toda la razón del mundo eso no se puede decir eso es un insulto por lo menos no lo podemos decir porque es verdad lo cual tiene que decir que si nosotros nos parece un disparte es que nosotros tenemos nuestra bienaventuranza primada que normalmente sería seguramente lo contrario pero en fin en eso no entramos porque eso ya cuando vayamos desmenuzando cada uno cada una ya cada cual tendrá que hacer su comparación ahora bien esta noche ah bueno porque entonces Jesús va a ser su experiencia de la vida de cara a esa plenitud que todo el mundo busca llámalo felicidad llámalo realización llámalo nadie quiere ser un desgraciado en esta vida eso hay que estar claro en eso estamos todos de acuerdo ¿no? bien bueno pues es su experiencia de la vida de cara a esa plenitud a esa felicidad a esa realización que toda persona busca bien entonces esta noche podemos decir ¿por qué? porque clava esa apuesta por la felicidad en lo que nosotros decimos hoy como eso se te cruza por la vida ya la has primado ya no puedes ser feliz y él pues viene a entrar a los pobres esto está loco está loco ahora bien esta noche lo que no le podemos decir al que hizo esta apuesta es que le dio la espalda a la realidad hay pobreza en el mundo ya nos enteramos más que nunca ahora por los medios de comunicación nos enteramos ¿hasta qué límites llega esa pobreza? fíjate antes por si no en tu pueblo no había esos entrenos tú no te enterabas porque no había ido allí ni nadie había venido de allí eh hay pobreza hay dolor un beso ya a veces me toca y siempre está a mi alrededor y a veces muy cercano Padre Señor entonces esta noche lo que no podemos decirle a este loco es que se evadía de la realidad porque yo si veo aquello que está feo miro para otro lado como ya no lo veo pues aquello feo se ha quedado pero yo no lo tengo delante y ya hasta puede sonreír no no esta hora esta en la tele te avisa apague usted que se puede traumatizar y se vea y se vea y se vea y no vaya esto me trató pero eso está ahí yo cuando lo han grabado es porque estaba ahí bien entonces eh lo que no podemos decirle es que le daba la espalda a la realidad sino que este loco tenía el valor de sin darle la espalda a la realidad aunque se te cruce por la vida eso que parece ser que es real que parece ser que no lo puedes eliminar que si que si a ti no te ha tocado le está tocando a otros muchos pues sin embargo apuesto por por la vida bueno pues no se evadió ahora bien hay un refrán que dice todos los refrán son verdad menos cuando se quedan cortos pero todos son verdad y hay un refrán que dice que cuatro ojos ven más que dos bueno pues si todos los buscan pues ya eso lo ven todos si cuatro ojos ven más que dos pues si todos los ojos están buscando lo mismo eso lo han encontrado según pues si todos buscamos la felicidad todos buscamos pues eso seguro que entre tanta gente y todos buscando lo mismo pues seguro que lo han encontrado vaya pues ya mira por donde pues una cosa que todo el mundo lo busca que todo el mundo lo pretende y que pocos logros hay que pocas personas dicen yo tengo ya la clave para ser feliz tú ven aquí no no más aún vamos a ver ya empezamos a aterrizar tenemos cosas que los más mayorcitos de aquí empezando con mi pues no podíamos ni haber soñado cuando éramos niños que íbamos a poder disfrutar de cosas que estamos disfrutando o si nosotros ya veíamos venir la cosa no no veíamos venir nada eh y ahora nos hemos encontrado con esto con unas posibilidades con unos medios esto esto parece brujería esto y es rato mira yo le aprieto este botón y mira lo que aparece y mira oye y nos quejamos más que nunca yo sospecho que es que antes no había ni tiempo para quejarse que teníamos que buscarse la vida y eso no puedes perder tiempo porque se te escapa pero ahora estamos aburridos y algo habrá que hacer y pues se queda aburrido este que hablaba aquí que tenía aquí tiene la culpa de que yo ahora pongo un avión como si tuviese una bicicleta yo tenía pánico a eso yo no me veía con alas digo y esto se entropea y yo no puedo planear eh entonces eh pues me dijo que tenía que subir yo por aquí tú tienes que subir allí a Taipaco allí a pues tú sabes dónde está eso cuando me subí yo y yo yo te saco el avión yo no eres tonto total te cuento gracias a este tengo que reconocer que él me ha embarcado claro y lo que más he tenido que hacer es de Granada o de Málaga a San Sebastián pero ahí no hay vuelo directo de ninguno de los dos sitios entonces tenía que hacer escalar en la T4 y hace dos años o tres estaba yo esperando mi avión para coger el de San Sebastián había llegado no sé si de Málaga o de Granada estaba yo allí sentado en esas esperas aburridas y en unos asientos como para cinco personas más o menos y una muchacha estaba sentada en la otra vez estaba leyendo un libro de repente llega otra muy decidida con unos folios un lápiz se sienta enfrente de ella y bueno reconocerán ¿qué va? era que iba a hacer una encuesta una encuesta la encuesta se hace a los jóvenes a los viejos no nos van a hacer encuestas pues ya ya no tenemos nada que decir ya lo hemos dicho todo ya no sé qué va la encuesta pues claro estaba al lado yo oía lo que le preguntaba y la encuesta por lo visto la había organizado la misma adecuada para preguntarle a los clientes que tal que si si que si no que que echa usted de menos que que echa usted de más bueno y yo estaba oyendo y estaba oyendo la respuesta de la muchacha querréis creer que todo estaba regular que todo podía estar mejor y yo la miraba y yo decía uy y yo decía a ver si pasa a mi pero no pasó ni siquiera yo no tenía nada que decir pero a ver si pasa a mi y yo decía yo viejo las rodillas van y he llegado aquí sin tener que preguntar a nadie me iban diciendo no mal de repente y te salió un litreo que decía va a tardar 7 minutos y yo tú que te crees yo miraba y yo digo si yo tengo las patas como tú no sabes si va a tardar 7 minutos yo miraba el reloj como tiene esta casa de mi miraba el reloj tu nieta 7 minutos te quedaba pero esto está y tú y que no no hay posibilidad bueno pues estaba regular más aún si no te quejas quedas mal quedas mal quedas mal no podemos soñar no dan respuesta a esa búsqueda que todos tenemos esa exigencia que si no la tenemos estamos muertos de buscar la plena realización pues algo raro pasa aquí porque es que tenemos cosas que ni se nos podían haber pasado por la imaginación y que nos facilitan y sin embargo pues algo raro pasa como nosotros eso lo buscamos todo pues entonces a lo mejor esta noche nos podemos hacer la siguiente pregunta que no podemos responder la conversación para eso tenemos los 8 meses siguientes no este mes tenemos que venir otra vez pues es oye y si el evangelio fuera verdad resulto que nos íbamos a llevar porque lo que parece que no es verdad es nuestra manera de buscar esto pues parece que no lo encontramos porque teniendo las oportunidades óptimas como tenemos en el primer mundo parece ser que no sale la cuenta y que podría ser algo mejor y que nos defrauda pues algo raro pasa entonces ese interrogante lo podemos dejar ahí pues porque esa carta la tenemos ya en este juego que vamos a hacer ya nos han repartido cartas y esa la tengo no pues yo no acabo de encontrar y lo tengo todo y me sobra me sobra que se pueda moldar una casa con lo que se tira o no tengo una lámpara una lámpara de pie la encontré en un basurero porque estaba cerca de mi casa porque si no no hubiera yo parado por la lámpara y todavía está ahí hace 30 años ya lo tiraron y está todavía de pie y alumno todavía fíjate tú ya lo habían tirado pues tengo yo lámpara gracias a que habían tirado aquí quien fuera esa cosa cerca de mi casa pues algo raro pasa algo y si el evangelio fuera verdad bueno pues una pregunta que tendremos ocho meses para responder bien fijaros que es importante tomar conciencia de que las apuestas que hace Jesús lo extraño pero lo intrigante es que las clava en aquello que yo con que me lo nombre sin nada más despídete de que yo pueda ser feliz ya si se cruza por mi vida el dolor si se cruza la pobreza si se cruza ya ya me tengo que despedir ya no por tanto pues tengo que tener suerte y aquí resulta que uno en la vida en la vida que va teniendo años pues lo más importante es las cosas que ha visto es lo que te han abierto los ojos yo recuerdo que en la vendimia nosotros siempre fuimos a vendimiar al mismo pueblo un pueblecito de de ciudad real se llama Villarca de San Juan nosotros nosotros trabajamos primero trabajé yo con varios varias personas allí del pueblo pero el último con el que trabajé más años pues tenía un hermano que tenía mucho menos viñas que este con el que trabajábamos entonces como eran poquitas viñas se las vendimíamos los domingos los domingos no trabajábamos con el hermano y entonces íbamos a recoger la uva de las cuatro o cinco viñas que tenía el hermano bueno pues el hermano al revés creo que desde hace algún tiempo cuento yo esto porque a veces no te olvides este hombre le gustaba la caza y cazando un día se le cayó la escopeta se disparó la escopeta y se llevó el brazo por aquí bueno efectivamente este hombre que faltaba el brazo derecho tenía desde aquí tenía mano conducía el tractor ven y enviaba a la misma velocidad que tú poniéndose la navaja en la boca y con la mano izquierda cogiendo cuando tenía esa cara se la dejaba otra vez ahí bueno lo impresionante de este hombre es cuando él contaba lo que había supuesto el accidente para él y decía mi apellido no se me olvidarán en la vida dice cuando yo vi mi brazo en el suelo me dije Francisco tú no puedes dejar de ser Francisco y no dejó de ser yo creo fue el más que hombre lo hacía todo él contaba que había conseguido hasta atarse los zapatos los cordones de los zapatos con la izquierda y que a mí me dio aburro decir ¿y cómo lo hace? ¿cómo lo haría aquello? pues él contaba eso ¿cómo lo hacía? no sé pero se los ataba bueno la misma persona le ocurre eso a lo mejor y ya su vida acabó y él lo primero que se plantea es Francisco tú no puedes dejar de ser Francisco luego la vida parece ser que no está tanto en la suerte cuanto en algo que pasa por mis manos y nosotros pues estamos pendiente que las cosas nos vayan bien y claro esto de la suerte es una gaita esto no es mi padrino yo nací en Carmona en la provincia de Sevilla mi padre contaba muchas cosas de mi padrino por lo visto era un hombre muy ocurrente un hombre muy querido ya contaré yo en una vida una cosa muy seria de este gran hombre y contaba mi padre que decía ¿qué será eso de la lotería? que siempre le toca a uno que no es uno sino que es otro la lotería toca a alguien pero siempre le toca a uno que no es uno sino que es otro si yo en la vida voy por la vida a ver si tengo suerte pues la he cagado con perdón o no entonces parece ser que si yo le doy la espalda a la realidad mal asunto la realidad me va a atropellar entonces esto supuesto volviendo pues claro la heredad de la aventura es el resumencito el neollo del evangelio y yo suelo decir que el evangelio la que me lo hace por tanto el evangelio no es ni una moral ni una filosofía no el evangelio es la vida misma que cada cual tiene la suya o no si eso no no nos dan un ficheo ya cuando nacemos esta va a ser tu vida entonces nos vamos encontrando nos vamos encontrando vericuetos que no podíamos ni imaginarnos y tenemos bien entonces el evangelio nos va poniendo delante cachitos de realidad se me acorda esto del evangelio está lleno de cachitos de realidad venga una idea todos son cachitos de realidad le pone delante un cachito de realidad y entonces hace dos grandes preguntas porque yo suelo decir que el evangelio si pudiésemos exprimirlo como se exprime un limón que echa el jugo pues el jugo que echa el evangelio yo suelo decir que son dos grandes preguntas primera pregunta ¿qué te parece? si yo te cuento algo y te digo ¿qué te parece? pues tú no le das un jodazo a la que tienes al lado y dices oye te digo pero tú dices lo que te parece ¿por qué? porque tienes inteligencia mira aunque no la usemos está ahí entonces yo puedo dar mi parecer a lo mejor a mí me parece un disparate lo que a ti te parece a mí me parece otro pero habrá que ver si tienes tu razón o no porque no quiere decir pues si no coincida alguno de los dos tendrá más razón que el otro pero todos podemos dar nuestro parecer todos tenemos inteligencia todos tenemos capacidad de evaluar lo que tenemos delante bien pero claro con que yo evalúe y yo me pregunte qué me parece que no me dice lo que me tiene que parecer me dice qué me parece pues nuestra resulta la cosa pues tantas cosas nos parecen estupendas hoy y eso qué bonito qué bonito y después mi vida va vete a ver por dónde va ¿eh? no tiene nada que ver con eso que a mí me parece qué bonito y cuando me pongo a hablar digo maravilla pero después mi vida va donde puede la pobre por eso viene otra segunda pregunta ¿no? pues si quieres ¿a qué va dirigida esa segunda pregunta? a tu libertad resulta que no hemos nacido programados mira qué cosa los animalitos nacen programados y los animalitos no se pueden equivocar y se hace un tratado sobre las abejas y aquello se va perfeccionando ¿por qué? porque las abejas ya salen mejores no porque los que las observan han descubierto nuevas cosas fíjate pues esto que hacen es por lo otro y esto que hacen pero aquello ha ido funcionando igual nadie se equivoca yo recuerdo a lo mejor algunos los más mayores se acordarán aquel hombre que hacía aquellos reportajes sobre los animales rodiles de la fuente yo me acuerdo de un de un de una sesión de aquella en que el hombre se había traído un pajarraco no me acuerdo el nombre de cómo se llamaba el pajarraco aquel se lo había traído chiquitín ¿de dónde fue? había avestruce eso sí había avestruce pues para ver el pajarraco este con los padres ¿cómo vivían? pues sobre todo de huevos de avestruce entonces pues huevos de avestruce por lo visto a picotazos no había manera de romperlo pues cogían una piedra ¡pum! y la pedra limpia con el huevo y la rompían bueno pues este este muchachillo que se lo trajeron muy chiquitín había visto nunca romper un huevo de avestruce y él dijo vamos a ver qué pasa lo estuvo criando lo estuvo criando y ya cuando era mayor cete el hombre pues dice vamos a ver y vamos a ver cómo sale y construyó un huevo con escayola ¿eh? le echó dentro para que no se llevasse una desilusión el muñeco le echó ya hay más de huevos de gallina o de lo que fuera y no aquello lo cerró bien y nada soltó el pajarraco aquel y le puso piedra cerca puñeta que el bicho además le costó un huevo la cayola yo creo que era más floja que el otro o sea que el hombre encontró puñeta que le pegó una pedra aquello y se comió lo que tenía dentro y no lo había visto nunca es decir los animalitos no se pueden equivocar los animalitos salen programados pero nosotros no nacemos programados ¿y qué es lo que sustituye esa programación? que somos inteligentes la definición más sencilla de la inteligencia es que somos capaces de hacernos cargo de la realidad esa frase preciosa hacerse cargo podemos hacernos cargo de una manera desastrosa y de una manera inteligente bueno entonces con esa inteligencia nacemos más incapacitados que ningún otro animal durante más tiempo durante años años que no podemos nada lo tenemos que recibir todo y estamos llamados a llegar mucho más lejos que ninguno de otros otros bichitos que analizamos y nos sorprendemos cómo funciona fíjate fíjate qué cosas qué misterios son pero resulta que eso no está asegurado porque yo tengo que irlo descubriendo y tengo que ir decidiendo desde mi libertad entonces parece ser que el evangelio parte de esta condición que no nacemos programados pero que somos inteligentes y libres y nos va a ir poniendo delante la realidad la que cada uno le toque y ya veremos porque ahora veremos lo que toca la bienaventuranza y entonces nos va a ir preguntando bueno qué te parece y si quieres que es sería lo mismo que decir te atreves a ser persona te atreves te atreves a pensar y a decidir por ti mismo ya y efectivamente es que el evangelio pues lo hemos convertido en algo maravilloso sublime que nos hace mirar para arriba y poner los ojos en blanco que baja que baja que baja y la nuestra fe resulta es tan loca que decimos que Dios se ha hecho carne vaya por ejemplo te vas a ir hacia abajo hacia arriba donde tiene que estar pues nada se ha hecho carne y hemos visto que no vivió una vida especialmente normalita bien arregladita ya lo iremos viendo en las distintas bienaventuranzas ¿eh? entonces eh eh vamos voy a dar una cita voy a dar esta noche dos citas la primera carta de San Juan los textos los documentos de San Juan que es el final de la revelación tienen una peculiaridad y una ventaja que tontamente poco caso le hacemos y es que son los más tardíos y recogen ya patinazos el patinaje el ser humano siempre patina ellos siempre vamos patinando y tenemos patinazos todos pues lo dieron también los primeros cristianos todos hemos patinado y todos podemos patinar pues ya aparecen patinazos que habían dado los primeros cristianos y entonces aquí San Juan en el capítulo cuarto primera carta de San Juan 4 1 le dices queridos no os fiel de cualquier espíritu antes bien examinar si los espíritus son de dios vaya mal empieza esto ya me está hablando de espíritu si hoy día eso del espíritu que me está hablando de la realidad la realidad que es espíritu en aquel contexto pues por lo visto la palabra espíritu en hebreo pues venía de una palabra que dice roa dice yo no se ve pero lo dice está en mi libro que decía que está en mi libro bueno pues el cuarto lo visto es el aliento la respiración efectivamente la respiración nadie la ve pero si este no respira la palma pues eso que no se ve parece que tiene su importancia porque como no entra y salga no sabemos que pues la palma o sea que esto que no se ve es lo más importante bueno pues el espíritu es aquello que en definitiva tiene una gran importancia pero que yo no lo veo es importante eso entonces que quiere decir no fiéis de cualquier espíritu pues que el ser humano se mueve por espíritu es decir por cosas que si no nos lo cuenta nosotros no sabemos porque una familia en cuatro hijos y uno tira por aquí la otra por ahí el otro por este lado el otro pero que hacían estos padres lo que podían los pobres pero el caso es que esta ha tirado por aquí el otro ha tirado por el otro lado y ahora que hacemos pues como no nos lo digan no sabemos por qué este tiró por aquí y el otro tiró por ahí es decir le ha movido algo que hoy no lo llamaremos espíritu pero eso es lo de menos el hombre lo llamaremos ideología lo llamaremos impulso lo llamaremos energía me ha salido esa palabra energía también energía lo llamaremos pero el caso es que algo a ti te movió para que tú tiraste por allí y tu hermano que había tenido el mismo contexto tiró por el otro lado para que no me lo cuente no me dio por tanto el ser humano se mueve por espíritu llámalo ideas llámalo ideas lo que sea algo que a mí me mueve y me hace tirar por ahí pues no fiéis de cualquier espíritu porque eso van a surgir y van a surgir y si si no examinar no antes bien examinar si los espíritus son de Dios pues muchos falsos profetas han venido al mundo genial siguen viniendo siguen viniendo aquí yo cuento desde que me lo dieron leo esto que como esto encaje pues ha terminado ya no tengo yo que venir ninguna en mano porque con esto vamos a tenerlo todo esto me lo dieron a mí en Madrid saliendo de una boca de metro me repartieron esto y lo cogí me la chiquitín pues esto bien poco y menos mal que lo cogí profesor Cabirú bueno pues esto a los tres años ya había llegado a Granada porque una persona que adentro la vieron adentro dice sabes que el papelito aquel me lo repartieron aquí bueno pues ya iba por Granada no se si llegará por aquí ya os lo aviso pero me adelanto y le hago propaganda al profesor Cabirú a ver no tiene desperdicio muchos pasos profetas han venido y siguen viniendo profesor Cabirú gran vinente especialista en todo tipo de problemas y dificultades no te creas tú que dejó una cosa marcada si es que era especialista en algún tema ahora puntualiza problemas matrimoniales sentimentales recuperación de pareja recuperación de pareja se te ha escapado amarres cuando es amarres amarres atraer persona querida que no es maldito el caso que te hace tú vete ahí y esta es una línea que siempre me intriga vosotros no os pido que me deis explicaciones pero así lo ponen amor impotencia sexual amor no he sabido yo ese emparedado en que consigue propietario que alguien quiere confirmar está suerte en los negocios tú tienes un negocio acude a Cabirú en el trabajo y examen estás de oposiciones vete a Cabirú atraer clientes tú tienes un comercio pues y no viene nadie pues vete a Cabirú sombra de utas mantener puesto de trabajo o en los tiempos que corren tendrá cola protección de vida de familiares tú estás bien tú estás pero te preocupa te lo va a proteger un seguro es que pedirá ¿eh? quitar más de ojo porque tú no sabes de dónde te va a venir y te lo va a quitar y maleficios potenciar la sexualidad que con eso ya está todo reúno ya termina la firma de garantía profesor Cabirú arregla casos muy desesperados con rapidez y resultados positivos y garantizados bueno pues este hombre debe vivir de esto lo cual quiere decir que van es decir que sigue habiendo falsos profetas que sigue que siguen ofertando tú haces esto yo va y a lo mejor el evangelio pues no te dice nada sino te dice te has dado cuenta que tienes una inteligencia y que eres libre y que eres tú el que tiene que decidir no te has dado cuenta que nadie te puede solucionar la vida que todas las soluciones que te den no son tuyas ninguna de ellas que tú tienes que hacerte cargo de tu vida o no se lo va a hacer otro y va a venir el otro con una clave yo suelo meterme mucho cuando se habla los gurús que faltan gurús y el cristianismo no hay ni uno ni uno te deja solito el cristianismo busca y confía en Dios pero búscate esa frase de San Ignacio que estaba de por aquí cerca salió de por aquí cerca pues este hombre tan genial yo creo que no supo a veces lo que estaba diciendo dice que nos fiemos de Dios de tal forma que lo hagamos todo como si todo dependiese de nosotros y nada de él y después que lo esperemos nos vayamos de autosuficientes como si todo dependiese de ellos porque Dios no anula en el cristianismo no anula ni suple al ser humano lo potencia lo enfrenta con la realidad y le dice piensa y decide que nadie te coma el coco que no venga ninguno que te diga lo haces tú y verás como todo se soluciona verás tonto nada bien entonces por tanto y si, si dice y en esto conoceréis el Espíritu de Dios y de que no os fiemos de cualquiera y sobre todo el que venga a decirme yo te voy a dar la varita magia no hay varita magia que le vamos a hacer en esto conoceréis el Espíritu de Dios todo Espíritu que confiesa a Jesucristo venido en carne es de Dios ¿qué es carne en el Nuevo Testamento? pues en boca de Jesús en una bienaventuranza muy dura nos atrae en la oración en el muerto que Jesús dice mirad tener cuidado porque el Espíritu está pronto pero la carne es débil por tanto la carne es debilidad fragilidad perplejidad que no sé qué hacer que esto se me cae encima y no sé qué hacer bueno pues entonces todo Espíritu confiesa a Jesús venido en carne es decir este Dios que todos lo trasladamos y lo a la tonta hierba pues sin embargo se ha hecho carne se ha metido en este follón que es la vida y no escogió precisamente una vida resuelta una vida con posibilidades con oportunidades sino como hemos dicho una vida con una cotidianidad que te tenía que buscar la vida toda la vida y que no tenía nada resuelto y que no tenía ni siquiera imagen cultivó ya veremos eso en una bienaventura por tanto y después sigue todo Espíritu que confiesa a Jesús venido en carne es de Dios pero hay una variante en la Biblia de Jerusalén la cuestión grande no esta pequeña que tengo yo tenéis una nota otra variante de otros códices con tanta autoridad como el que manejamos ahora en que dice en vez de decir todo Espíritu no confiesa a Jesús dice y todo Espíritu que deshace a Jesús que es deshacer a Jesús quitarle la carne traumatiza a veces a veces te pone en situaciones y eso no 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 ese Espíritu no es de Dios no es de Dios que les demos la espalda a una realidad de la que tenemos que hacernos cargo y sólo en la medida de personas que se han hecho cargo de la realidad disfrutamos nosotros ahora de cosas de logros que personas que afrontaron la realidad y que usaron su inteligencia ahora estamos nosotros disfrutando de eso y nosotros lo único que nos enseña es a exigir y entontecer pero mirad por muy entontecidos que estemos pues sin embargo ahí debajo está la inteligencia hay que acudir a ella ahí está esperando y el Evangelio en estos días nos va a ir preguntando que nos parece si quieres después lo explicaré y vamos a hacer entonces ahora por tanto mira una cosa en el Nuevo Testamento el Espíritu el Espíritu en vez de ser una flecha que mira para arriba si pero no vamos a hablar del Espíritu no es una flecha que me llamaba eh de modo que el Espíritu está aprobado me lo voy a encontrar este Espíritu de Dios me lo voy a encontrar encarnado y si no música celestial no resulta que se hizo carne y ahí estoy y si no me estoy evadiendo vete tú a ver lo que me estoy montando bien y eh y ahora ya vamos a concretar mira resulta lo iremos viendo cada viaventuranza va a tocar un problema que lo tiene toda persona sea creyente no sea creyente sea de una cultura sea de la época pero el cuento de las culturas ya como esto es otra cultura poco menos pero yo voy a ser otra especie de animal porque este es hormiga y yo soy elefante fíjate tú como en que se parece una por la otra no las culturas pues ha habido muy variopintas y sigue existiendo pero el fondo de cualquier cultura el fondo es común eh tiene inteligencia y es libre y en la medida en que vaya potenciando esas dos posibilidades hará avanzar algo y él encontrará algo que sea suyo si no vete lo a verte bueno pues esto va a tocar un problema que lo tiene toda persona sea creyente no creyente una cultura de otra de una época de otra es lo mismo eh cosas me sorprenden de San Ignacio del siglo XVI y una gitana que ya saldrá aquí que hizo los ejercicios y decía Olfo si parece que estaba dentro de mí si es que eso es verdad es que eso me pasa muy genial si el ser humano trasciende todas esas cosas tan variopintas con esto de la pluriculturalidad el pluralismo si es verdad porque no estamos programados pero nada más pero el fondo el fondo el fondo el neollo es que somos inteligentes y libres y es en lo que únicamente parece que se fija el evangelio vamos a ver si lo ejercita vamos a ver si se atreve bien entonces toca un problema que lo va a tener toda persona lo veremos bien en cada vida segundo ese problema es tan clave que no se va a quedar sin respuesta a lo mejor es la que yo he decidido darle o a lo mejor es la que todo el mundo le da pero sin respuesta no se va a quedar ese problema tercero parece ser que no toda respuesta es igualmente válida y que hay respuestas a ese problema que pueden ser un desastre parece ser y entonces en el evangelio pues claro la bienaventuranza hemos dicho que las vamos a intentar entender desde el mismo evangelio desde el mismo nuevo testamento no nos vamos a ir a especialistas especialistas de gestos los que estaban allí son los que pueden darnos datos entonces en el evangelio se nos va a dar se nos va a avisar de una trampa que lleve a ese problema incorporada que si caemos en esa trampa vamos a imposibilitar objetivamente la fraternidad vamos a ver si esto lo explico que es muy importante la fraternidad pues es un problema objetivo no es subjetivo ¿no? la fraternidad quiere decir que que todos somos hermanos y por tanto si todos somos hermanos pues tendría yo que poder contar conmigo y tú sabes que puedes contar conmigo también entonces y tú puedes contar con ella y ella contigo y tú con ella y yo con ella eso sería bien entonces es un problema objetivo la fraternidad no es subjetivo por ejemplo siempre he dicho suponer que yo os digo mirad yo me siento hermano de todos los hombres cuando decimos una cursilada de este tipo de esas generalizaciones yo me siento si os fijáis cerramos los ojos no, no cuanto más cursi sea la cosa más cerraos los ojos ¿eh? yo me siento hermano ¿por qué será eso? pues con los ojos abiertos yo creo que no lo podías decir porque alguno diría tú eres hermano mío ¿de qué? ¿por qué te has creído? pero me dices que yo me voy a comer de hambre y tú encima dices me siento hermano de todo hambre y tú y tirándolo todo pero ¿qué me dices? no el problema real de mi fraternidad es que los demás puedan contar conmigo que no es lo mismo no es un acta conmigo es que no vienen por algo no me dirán es que vienen unos pinchos que se pinchan ¿y cómo me voy a hacer? el problema es la fraternidad no es un problema de mi interioridad es un problema real que se constata en la vida ¿no? sí ¿eh? y si no no sirve de nada bien entonces eh fijaros ¿eh? de modo que toco un problema y a mí sale una trampa y si caemos en esa trampa esa fraternidad objetiva va a ser imposible después lo iremos viendo cuando caemos cada vez dentro y es ¿y a qué viene esto? pues porque el evangelio objetiva el evangelio como está encarnado quiere decir tiene carne asumido esta realidad desconcertante pues allí nos espera y entonces el evangelio nos espera en esa realidad entonces vamos a leer una palabra mira una solo dos textos vamos a dar esta noche Mateo 21 28 Mateo 21 28 pues dice que Jesús les dice de repente ¿pero qué os parece? ¿eh? ya empieza ya empieza a preguntarnos ya verás que tal porque son muy complicadas las cosas que dicen ¿pero qué os parece? un hombre tenía dos hijos en realidad él tenía dos hijos y cuando sea el primero le dijo hijo vete hoy a trabajar a la vida visto el padre estaba ya mayor la cintura ya no se regulaba y mira hay que podarlo y antes que venga la primavera nos vayamos a que se adelante y hay que podarlo antes anda vete a la viña que yo no me puedo y él le respondió no quiero bueno se había levantado un mal humor no quiero bueno claro el padre como ya no quiere no quiere no lo voy a coger pero después se arrepintió y fue pero por lo visto no le dijo nada al padre porque sigue el evangelio y llegándose al segundo le dijo lo mismo anda vete a la viña que tu hermano no se lo que le ha pasado hoy pero está de un carácter se ha levantado y anda vete porque dice si señor ya voy ya mismo estoy allí pero no fue vale vale ahora resulta y pregunta cuándo los dos hizo la voluntad y su madre pero el que dijo que no ay dios mío ay dios mío ay dios mío se nos va a preguntar se nos va a preguntar si hemos ido a la viña y a lo mejor nos hemos pasado la vida mandando gente a la viña y a lo mejor no sabemos ni dónde está la viña porque no fui ni una vez yo he mandado medio un pues ahí se te esperaba y tú tenías cerrando los ojitos te veía en la viña que no sabía dónde estaba por lo que vamos que no tenías que verlo con los ojos cerrados y... y... estos libros hemos leído y no lo han de la viña ya te lo recomendamos tú leelo leelo y que dices tú leelo 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 que entretenido bueno y dice que decían que el cristianismo es una religión de ojos abiertos perfecto en ningún sitio en el nuevo testamento se dice que cerremos los ojos los tenemos para ver mas aún en un momento dice dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen porque es nuestra sensibilidad la que nos pone en contacto con la realidad y ahí nos jugamos la lengua en ese hacernos cargo de esa realidad bien entonces ahora claro esto cuando yo doy los ocho días seguidos es más sencillito de controlarlo de entenderlo aquí en Madrid y es que yo suelo decir la noche que empezamos mirar estos ocho días vamos a hacer una cosa ahora cuando os vayáis a vuestro cuarto en casa de ejercicio a lo mejor pues algún clavito habrá en el cuarto algún clavito habrá pues vais a colgar la fe y vamos a estar ocho días con la fe colgando digo que la tiráis porque la colgáis toda la noche la miráis pero una más tú la tengas allí colgando y vamos a estar sin fe y vamos a preguntarnos a lo mejor por primera vez en la vida qué nos parece y si queremos llegar a la vida y el último día bueno pues esto algunas veces algunas personas extrañan mucho bueno pues en una bienventuranza que vi yo de las primeras que vi yo en la zumbia la zumbia era un pueblecito a la que ahora ya eso se ha cerrado esa casa y no sabemos dónde lo tendremos si vamos a tener a finales de agosto entonces allí eso ha sido muy abierto tan abierto que era sólo para seclares prácticamente y se hablaba en las comidas en las cenas bueno porque después de irse allí no tiene ocho días callados ni un pobre remienta entonces que por lo menos comente lo que está oyendo y tal y entonces la primera noche después de la la presentación esta presentación más o menos pues nos presentamos bueno y de repente un un pues yo vengo de Barcelona de Barcelona viene de Barcelona donde no está enterado de esto bueno este muchacho que tenía unos cuarenta años así es que llegaba pues la tercera noche claro cuando son así cerrados después toda la noche después de cenar los que quieren podemos juntarnos y comentar y yo no sé si fue la tercera desde luego más allá de la cuarta no fue lo que dijo de repente una noche hice y a mí que me parece que la fe que corbé yo la otra noche no era de mi talla vamos a ver si tenemos el valor de preguntarnos qué nos parece la vida sin evadirnos sin mirar para otro lado haciéndonos cargo de una realidad que no es la ideal nunca ni lo será porque en el diccionario si buscáis lo ideal no dicen que es lo real sino que exactamente lo contamos entonces lo único que contamos es con lo real si yo me doy de lado pues vete a ver donde voy a terminar bueno bien pues vamos entonces a a pasar estos ocho meses cuando entréis aquí no digo que tengáis ocho meses colgada la fe adentrar ahí la colgáis en algún sitio y la recogéis pero aquí dentro vamos a tener colgada la fe ya nos dejado ahí fuera y vamos a preguntarnos qué nos parece y si queremos por una razón muy importante ahora mismo lo correcto es ser por lo menos por lo menos agnóstico por lo menos el señor que está conmigo entonces si yo la única razón que tengo de dar es que yo como soy cristiano y tengo fe todavía y ya vaya por Dios pues no podemos rastrar razón de nuestra esperanza pero si yo me he preguntado qué me parece y no precisamente la fe sino la vida y resulta que mi fe la tengo que vivir en la vida a lo mejor puedo dar razón de mi esperanza pero si no me lo preguntan no voy a dar ninguna razón que pueda entenderlo a lo otro me estoy explicando o sea que esto no es un juego de manos hay una cosa cisticia no, es algo real si queremos realmente hacernos cargo de la vida y decirle al otro mira qué te parece piensa bien bueno y ya está yo ya ya qué más voy a decir ya está bien si alguien quiere preguntarnos pero ya está que le preguntaron y saco nuevos matices y caigo en la cuenta de uy si esto es más verdad que la última vez que lo conté es decir cuando algo te sigue interpelando te sigue espabilando espabilado ¿ves? no está así adormecido y no está espabilado para que no se me escape nada y me dé cuenta y pueda ¿eh? bueno pues entonces esto es señal de que vale porque si no ya a veces me dicen y tanto tiempo dando lo mismo pero si no es lo mismo si es que voy deprimiendo nuevas cosas si es que disfruto yo tengo muy claro una cosa yo me pregunto luego ¿qué va a aparecer? ¿qué va? si yo he disfrutado no te voy a preguntarle a nadie os digo la verdad eso es así si tú has disfrutado una vez que te sirve a ti y lo que le sirve a uno y le llena le sirve a todo el mundo ¿o no? si ¿qué más? pues eso a ver si tenemos valor no darle la espalda a la vida y usar lo que Dios nos ha dado para que respondamos personalmente si ¿qué más? ¿qué más tiene que tener?